¡Felicitaciones! Los humanos no han estado en la luna en cientos de años. Lindo lugar para visitar, pero no quisiera tener que vivir aquí. Morir aquí es mucho más probable. ¡Qué discurso alentador! ¡Oh cielos! No hay cosa que odie más que un extraterrestre sin respeto por la historia. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Bueno, ahora es una fiesta. ¿Música? Algo... clásico. ¿Venus? ¡Venus, baby! ¡Venus! Hola, Marta. ¿Alguien puede hablar como una tortuga del espacio? Yo puedo decir hola en cualquier idioma. Me parece que él puede decir adiós también. ¡Adiós! 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 Me odio cuando ella hace eso. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!